Baja queda mal Laura Baja queda mal Una pelota es lanzada verticalmente hacia arriba Desde lo alto de un edificio La altura que alcanza viene a dar por la fórmula tal Dibuja la gráfica en el intervalo 0,5 Si te dicen que la dibuje en el intervalo 0,5 Vale Haya la altura del edificio La altura del edificio es cuando lo lanzas Y cuando lo lanza T Que sería como X, es 0 Entonces si sustituyes T por 0 Te queda que la altura del edificio es 80 Y ahora voy a hacer la parábola en condiciones Como Dios manda ¿Cuál sería el vértice? Menos B Que sería Menos 64 partido 2 por menos 16 Menos 64 entre menos 32 es 2 El vértice es 2 Ese es el punto en que alcanza la máxima altura Porque si te fijas El coeficiente de X cuadrado es negativo O sea que va a ser así Y el vértice es el punto Al que llega en el sitio más alto Y luego te preguntan Imagínate que no te preguntan Voy a hacer la parábola Voy a hacer la Y del vértice Que sería la altura máxima que alcanza Sería 80 más 64 por 2 Menos 16 por 2 al cuadrado 80 más 64 por 2 Menos 16 por 4 La altura máxima son 144 metros El 2 El 2 Que es el vértice Luego los puntos de corte con el eje X Es cuando la Y vale 0 Cuando la altura vale 0 Me queda una ecuación de segundo grado ¿Se puede saber que estáis haciendo? ¿Usted cree que a alguien que esté viendo el vídeo Le interesa el color de los caramelos Que tú te estás comiendo? Vamos a hacer un vídeo de tu boca Sur como el mar azul Nino, nino 4096 Que malo es el pavo Da Por favor, no hagáis esos sonidos Da un menos 1 y 5 Bueno, pues la parábola es una cosa así A ver, en menos 1 vale 0 Y en 5 Vale 0 La altura máxima que alcanza O sea, la altura de edificio es 80 Y la altura máxima es en 2 Que es 144 ¿Vale? Ya está Este es el punto en el que la lanza Y hace así Y cae Pues descálcula hasta cuando cae ¿Visto? Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo ¿Vale? 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 ¿Vale?